Hola y bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos aquí en Rocket League, digo, en Overwatch, en este modo de juego, ¿cómo se llama exactamente? Lucio Ball. Lucio Ball. Dale, dale. Ahí, ahí, ahí. Uff. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mía, 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 mía. Vale, no mía. Va, que toco el balón. Eh. ¡Bola! Toma. Oh, oh, oh. Uff, qué parado. Toma. Tienes que intentar darle de por abajo. Ya, me imagino. Joder. El pavo ese está parado, ¿eh? Ah, en las plataformas esas saltas más. Ahí va esa. En las plataformas no le hagas el espacio de saltar, salta más. Y por las paredes corres más. Vuela. Ahí va. Joder. Ay, y la ulti es que la bola va hacia ti. La tiras y la bola va hacia ti. Bola va. Uff, 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 uff. Uff. La saco yo, la saco yo. Joder. Si hay portero. Es que tiene que haberlo, si no es muy fácil meter. El noso también está ahí colocado. Ya ves. Es que si no... Aquí, aquí, pásamela. Uff. La han sacado. Estoy aquí, estoy aquí. Va para allá, ¿eh? Ahí va. No, no va para allá. Uff, 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 uff. No veo, vale. No tiene portero ahora, si le pego bien. Joder. Dale, dale, dale. Tuya. No. Sí, ahí lo tienes. Va, ya me lo he pegado. Vale, 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 vale. Es el puerta, es el puerta. Ahora, 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 ahora. No. Hostia. Dale. Vena. Ahí viene la ulti. Bien. Madre mía. No, 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 no. No, tío. No, tío. No se ha marcado. Se ha salido el portero, tío. Ya. Míralo, se ha movido para afuera. Míralo. Fua, qué guiado es eso. La ha liado perdísima ahí. Tengo ulti. La ulti se suele tirar... Te vas a la portería enemiga. Sí. Y la tiras ahí. Porque así la pelota va para allá. Se supone... Uff, chaval. Se supone que el que sale de la portería se queda de portero. Ya, ya. Básicamente yo. Qué divertido jugar de portero. A veces puedes pegarle bastante bien. Va, chaval. Márcatela. ¿Qué hace? Uff. Sácala. La llama. A ver si puedo meterla. Vamos. No. Dale bien. Dale. Qué pesados que son. Joder. Dale. Buah. La han pegado bien. La han pegado muy bien y yo muy mal. Sabes que con el puñetazo también le da, ¿no? Sí, sí, sí. Le he pegado puñetazo. Buah, no la he estado ahí, cabrito. 0 a 2. Pero ¿por qué salgo yo en la portería? No quiero. Buah, cámbiame. Corre. Que tengo ulti. Pues esto ya es imposible. Bueno, no es imposible. Pero no, no lo he explicado. Ojo. Iba adentro, pero... Ya. Mira, mira, mira. Oh, qué buena. Uf. Tuya. Mira. ¡Molvó! ¿Cómo está? ¡Moder mía! ¡Fallado! ¡Moder mía! ¡Molvó! ¡Mola! ¡Uf! ¡Chica, chica! Nada, ya está. Eso... ¡Uf! ¡No! No lo he llevado. Muy bien, ¿no? No es bad, no es bad. ¿Vas a cero? ¡No ha destacado! El mejor gol suele ser. Mira, sí, el que has fallado tú. Buah. No es horrible eso. ¡Uno! A ver. Márcate ahora. Toma. Ahí va. No vuelve. Lo vuelve. ¡Uy! Intenta darle así un poquito con ángulo para arriba. Que así va para arriba. Hostia. Ahí va. Sí, a veces es un poco falso. Le da así no... No sé... Toma. ¡Uf! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí. ¿Ha tirado para atrás? Tiene un portero, sí. ¡Oh! ¡Uah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Si me ha comido! ¡Qué one man más tonto y más absurdo, por favor! ¡Si me ha comido! ¡Toma! Y ha saltado, ¿no? Sí. Abandonada al tío. Ha sido súper absurdo. ¿Por qué hemos salido los dos aquí? No sé. ¿Hemos salido los dos de la portería? Da igual. ¡Vamos! ¡Joder! ¡Había uno! Estaba acampado ahí. ¡No, tío! ¡Oh, qué buena! Es mía, es mía, es mía. ¡Vamos, chaval! ¡Ah, qué pena! ¿No está? Está ahí. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Te va, te va, te va, te va! La tengo detrás, ¿verdad? ¡Sí! Es mía. ¡Uf! Bueno. La ha parado bien. Es mía, 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 es buena. Es muy buena. Tú y otra vez. Sí. Mira, mira, mira. Mándamela para acá. Ahí está. ¡Oh, qué buen salto pegado ese! Sí. ¡Ey, compañero! No como el maestro. ¡Oh, qué buena! ¡Uf! ¡Ah, no he llegado! Cuidado, 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 cuidado. ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Uf! Que me ha dicho que han rozado un poco la portería, ¿no? Un poco solo. ¡Wow, qué buena ulti! ¡Toma! ¡Uh, qué buena! ¡Uf! ¡Uf! ¡Puah! ¡Cógala! ¡Voy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se la han comío! A veces puedes usar también el de el clip derecho para empujar al enemigo. Sí, sí. Y fastidiarle. Madre, ¿se estaba quieto? Ya. No sé, está empanado. Va, mira, 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 la jugada, ¿eh, Christian? ¡Atención! ¡Dos, uno! ¡Wow! Ven aquí. Ten cuidado que si se pone por medio, obviamente, te la quitan. ¡Hostia! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, está ahí. Está mostrando... ¡Uh, qué buena! Esa es muy buena. ¡Uh! Se la ha marcado, ¿eh? Sí, sí. Toma, para de esa. No, la he puesto de la... Esa buena, esa buena, esa buena. Es mía, es mía. Ay, no, no es mía. Ahora sí. ¡Uh! Madre mía, come el malo. Golem propia, incluso. Se la han papado. Golem propia, lo compro. Golem propia, lo compro. Lo compro. ¡Qué malo! Lo compro. Lo compro. Sí, sí. Sí, sí. ¡Míralo! ¡Ja, ja! Se ha sido el nuestro. ¡Ah! Esta es mía, esta buena es mía. Tres, dos, uno. ¡Uy, go! ¡Uy! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah! No lo ha conseguido parar. ¡Qué falso! Toma, toma, golazo. ¡Uf! Tú y otra vez. Toma. Ahí va. ¡Hostia! Cuidado, eh. ¡Buah! Pues, ¿ves? A veces es falso. Y saltas y no le da. A verás. A ver cómo se ve en la cámara esta. ¿Ves? Es falso, tío. Dios. Le he dado. No pasa nada. Cuatro, uno. Tres, dos, uno. Toma. Pásamela, pásamela. ¡A mí, a mí, a mí! ¿Dónde estás? Toma. Puerta. Eche la portería. Venga, chutad. Ahí te va, ahí te va. No, no te va. Tío, si no sale no tiene gracia. Toma, golazo. ¡Hala, tío! Me la has jodido de mi equipo. Si viene, deja la. Es mío. Ahí va, ahí va. Efe. No, no podía ser, no podía ser. Tres oros. Dos goles, ocho paradas. No, ocho interceptaciones. ¡Pum! Vamos. La que he metido desde casa. Sí. Sí, ¿no? Toma. Ah, sí. Ha 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 ha. Ahhhh, sí. Tres oros.